Y tiene razón, pues. ¿A quién le gusta que se le metan en la casa, hacer lo que uno debe hacer? Ah, pero a ellos les gusta meterse por todos lados. A ellos sí les gusta meterse por todos lados. Y querer decidir por los de casa. Aquí el embajador Yankei anda de arriba para abajo, vendiendo a sus candidatos, como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos, candidatos norteamericanos. Aquí que no se mete el embajador Yankei. Que no se mete el embajador Yankei como se anda metiendo. Postulando candidatos. Presionando a partidos políticos. Para que los partidos políticos acepten el candidato que quiere el Yankei. Cree que estamos todavía en los tiempos de la ocupación Yankei. Que se olvide del embajador Yankei. Nicaragua es soberana. Nicaragua es de Sandino. Nicaragua es de Darío. Nicaragua es un pueblo que merece respeto. Merece respeto. Y esto va para el embajador Yankei y para otros embajadores. Que ahí viven. Ahí viven. Haciendo reuniones en sus embajadas. Con grupos políticos buscando cómo ellos ser los dirigentes de esos partidos políticos. Ah, si le hacen eso a ellos allá en sus países. En Europa. Porque hay algunos europeos que lo hacen. Y ya no digamos en los Estados Unidos. Ahí saltan ellos. Y andan persiguiendo. No les gusta que les falte el respeto. A ellos. Ni a los Yankees ni a los europeos. Ah. Pero a ellos. Se corre todavía en ellos. La mentalidad colonialista, neocolonialista. Que los llevó incluso a convertir a seres humanos en esclavos, en mercadería.